de la cárcel municipal de Barbosa escaparon hoy de ese penal luego de hacer un hueco por el techo. Lo llamativo del asunto es que los presos habrían escapado en diferentes horas sin que fueran vistos por los guardianes de la cárcel. Algunos testigos del hecho dijeron a Teleantioquia Noticias que a los internos les quedó fácil hacer el hueco en el techo porque está fabricado en teja y madera como lo muestran estas fotografías. A esta hora las autoridades realizan un vasto operativo en el norte y en el oriente antioqueño donde se cree que escaparon los presos cuya identidad no fue revelada.